Música Muy buenas a todos gente, maquinez, bienvenidos al Cahuna del canal, la sección más difícil de todo el canal Sección que consiste en vencer a 4 de los Cahuna que tenemos aquí en el canal Para convertirse, para proclamarse en el campeón Cahuna Gente, de momento no lo ha hecho nadie y hoy veremos a ver si Nige, que es el aspirante, consigue pasar del primer Cahuna Primera Cahuna en este caso, ya que se trata de Alice Cahuna la que confirmamos hace un par de semanas, que hoy va a debutar gente Así que vamos a desearle mucha suerte a los dos, tanto a la Cahuna como al aspirante Gente, que empiece el combate Empieza Alice el combate, sacando a pelear a Sableye Mientras que Nige empieza el combate con Suelo Suelo contra Sableye, la Sableye reacciona a la Mega Piedra de Alice Y tenemos a Mega Sableye en el combate Pokémon muy, muy potente gente Utiliza protección, quiere ver que es lo que hace ese suelo Pokémon al cual Alice conoce perfectamente Y pega el ida y vuelta Ahora sí que no se había protegido No le ha salido el doble protección, tampoco querría arriesgarse Y entra Tapu Fini, Tapu Fini planta el campo de niebla y se va a llevar ese desarme de parte de Mega Sableye Le tira al suelo el objeto Restos y Alice retira rápidamente a su Sableye para meter en el combate a Zapdos Zapdos ejerce la presión furia natural de parte de Tapu Fini que le quita la mitad de la vida a Zapdos Deja con la mitad de la vida exactamente, pero tiene Restos así que recupera un poquito más de vida Entra a pelear Chandelure ahora mismo al combate Respiro por parte de Zapdos para recuperar la vida que había perdido Ahí está entero de vida Y utiliza Chandelure Truco Lo que hace es pasarle el objeto pañuelo elegido a Zapdos Y Chandelure va a obtener el resto Se retira a Zapdos rápidamente para que entre a pelear Sableye Sableye que entra al combate Chandelure que va a recuperar algo de vida Ya no es tan rápido, pero por lo menos tiene un poquito más de aguante Entra Fini a pelear Fini que recibe ese desarme Pero ya había perdido el objeto Por lo que no pierde una cantidad de vida importante Entra Zapdos nuevamente a pelear Zapdos que con la habilidad presión lo que hace es reducir los PP a la mitad En vez de perder un PP por movimiento pierden dos Así que ojito con esa habilidad gente Entra Chandelure de nuevo al combate Recibe ese volqueo cambio que ya lo tiene muy 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 dañado Y entra al combate jaquemate que es Ductrio Ductrio atrapa a Chandelure En verdad no porque es fantasma Pero sí que tiene acceso a persecución Por lo que se vaya o no Pues le puede dar KO Migue no se siente seguro así que decide dejar a Chandelure en el combate Le ha salido bien el hecho de colarle esa energía y bola Pero ahora un terremoto pues va a tumbar sí o sí a Chandelure Así que un Pokémon menos para Migue Cae el primer Pokémon del combate y entra a pelear Beedrill muchísimo cuidado Beedrill que es posible que sea Mega Beedrill casi con total seguridad gente Para eso entra a pelear Celesteila Celesteila que entra al combate Celesteila que puede parar muy fácil a ese Mega Beedrill que acaba de Mega Evolucionar Y de vuelta pues como veis no le quita casi nada de vida Entra al combate ahora Suelow Suelow que puede tener acceso a Onda Ignea y le puede hacer muchísimo daño a Celesteila Celesteila usa protección quiere ver ahí está Onda Ignea gente Madre mía En la opción que se hubiese comido este Celesteila Celesteila es retirado y entra a pelear la dama que es Suikun Suikun entra al combate recibe ese Onda Ignea ataque que no le quita prácticamente nada de vida Pero sí que consigue quemar a Suikun Así que Suikun está quemado su ataque físico se ve reducido a la mitad No le afecta a Suikun que él pega por la parte especial Pero sí que va a ir perdiendo un poquito de vida al final de cada turno Miguel ha retirado a su Pokémon Ha metido a Tapu Fini Alice también retira a su Pokémon Mete en el combate a Zapdos Zapdos entra a pelear Zapdos ve como Fini se retira Y entra Bewear Bewear entra al combate Bewear que recibe ese Volteo Cambio Pega el Volteo Cambio Zapdos Y entra Sableye Sableye entra al combate Bewear que utiliza Divide Dolor Ataque que le quita un poquito de vida a Mega Sableye Para dársela a Bewear Pero prácticamente no se ha notado Puño Hielo Golpe crítico Ataque que no le quita prácticamente nada de vida A ese Sableye Que con Desame quita el objeto de Bewear Otro golpe crítico Madre mía ¿Cómo está? Bewear gente Dos golpes críticos seguidos Aunque de nada le ha valido Porque Sableye tiene recuperación Así que recupera Pues la vida que había perdido Entra Tapu Fini A pelear Tapu Fini planta el campo De niebla Sableye se metía a otro Recuperación Ahí está entero De vida Tapu Fini puede tumbarse a este Sableye Pero Alice pues no va a dejar a Sableye En el combate Entra a pelear Zapdos Zapdos recibe ese Fulia Natural Ataque que le va a reducir la vida A la mitad Y madre mía La poquita vida que le queda Zapdos entra al combate Ahora Suelo Muy arriesgado este cambio Utiliza Respiro Zapdos Ataque que le va a recuperar Los PS Mucho cuidado Suelo Sin embargo es Alice Quien retira a su Pokémon Para meter a pelear A Chansi Chansi que recibe ese Ida y vuelta De parte de Suelo Y entra al combate Mega Vidril Mega Vidril Que ve como se retira a Chansi Y entra a pelear Celestila Celestia recibe Lidia y vuelta Así que ahora es Vidril Quien se va Y entra Suelo nuevamente Al combate Gente Cuanto cambio Celestia recupera algo de vida Con el objeto resto Que lleva equipado Se va el campo de niebla Protección de parte de Celestila Onda Ignea Clarísima De parte de Suelo Otra vez Se va a recuperar Vida a Celestila Está entero de vida Miguel retira su suelo Mete en el combate A Tapufinia Y está Tapufinia Haciendo acto de presencia Planta el campo De niebla Y Celestila Que golpea con cuerpo pesado Madre mía Le ha bajado De la mitad de la vida A Tapufinia Tapufinia cuando ataca Con fluida natural Y también le baja La mitad de la vida Celestila Nuevamente Cuerpo pesado Que casi consigue Tumbar a Tapufinia Madre mía No sé por qué Se queda Tapufinia Delante de Celestila Tiene que salir de ahí Entra al combate Ferrozón Ferrozón que ve Como Celestila Intentaba protegerse No le ha salido Porque Migue había cambiado De Pokémon Migue retira A su Pokémon Y mete a pelear A Tapufinia Nuevamente Celestila Que había golpeado Con lanza llamas Para Ferrozón Casi consigue tumbar A Tapufinia Tapufinia Que no puede recuperar vida Por lo que toda la vida Que vaya perdiendo Tapufinia Es vida Que no va a ir recuperando Entra al suelo Ahora al combate Protección fallida Nuevamente de parte De Celestila Aunque Celestila Pues podría golpear Con cuerpo pesado Y yo creo que Acabaría con la vida De ese suelo Que es un Pokémon Que es muy frágil Es un Pokémon Que aguanta muy poquito Sin embargo Es más rápido Que Celestila Eso sí Y ese Onda Original Le puede hacer mucho daño En caso de que suelo Pues sea Spex Que aún no sabemos Que objeto tiene El Onda Original Solo ha comido Chansey Chansey ha sido quemado Es el segundo Pokémon Que se quema De parte de Alice Pero Chansey Tiene cura natural Entra a Ferrozón Al combate Ojito Campana cura Gente Esto es otra cosa Ahora mismo Los Pokémon quemados De parte de Alice Tanto Chansey Como Suicum Se han recuperado Su estado alterado Entra al combate El señor Mega Sableye Devolviendo a las entrenadoras Que no afectan A Ferrozón Entra ahora a pelear Tapu Fini Plantando su campo De niebla Evitando los ataques De estado Desarme Que deja Tapu Fini Con un solo PS Madre mía Gente Se retira Mega Sableye Y entra al combate Zapdos Zapdos Que va a recibir Ese Fuerza Lunar Que no ha querido Recibir Mega Sableye Miguel retira A su Pokémon Mete en el combate A Ferrozón Ahí está Ferrozón Entrando a pelear Poltio Cambio de parte De Zapdos Que no es muy eficaz Contra Ferrozón Y entra a pelear Nuevamente Mega Sableye No quiere Alice Comerse las trampas rocas Las púas Lo que sea Desarme Contra Ferrozón Que le quita El objeto Le quita el casco dentado Pero la punta de acero Y el casco dentado Han dañado a Mega Sableye Que también pierde vida Por culpa de ese latigazo Aunque ahora utiliza Recuperación Para recuperar los PS Giro bola De parte de Ferrozón La niebla Se va Se va al campo de niebla De Tapufini Miguel retira a su Ferrozón Y mete a pelear A Tapufini Quiere volver a tener El campo de niebla Así que mete a Tapufini Nuevamente Y ese desarme Que va a acabar Con la vida De la pobre Tapufini Un Pokémon menos Para Miguel Entra ahora al combate Vidril Vidril pega Elida y vuelta Ataque que le hace mucho daño A Mega Sableye Entra a pelear Suero Pero Mega Sableye Con recuperación Pues va a recuperar La vida que había perdido Por culpa de ese Y de vuelta De Mega Vidril Protección ahora Para ver con que golpea Ese suelo Que golpeaba Con estruendo Ataque de tipo normal Que no hubiese afectado A Mega Sableye A Mega Sableye Entra Vidril Al combate Y por parte de Alice Entra al combate Celestila Celestila que tiene acceso Al lanzallamas Habilidad O sea Movimiento Al que Vidril es débil Ojito Al movimiento Z De tipo normal Carrera Arrolladora Movimiento Z de tipo normal Que en caso de Vidwire Pega por esta vez Normal lucha Así que Le quita bastante vida A Celestila Aunque Celestila Cuela las drenadoras Para drenar vida De ese Vidwire Y ahora con protección Pues se va ayudando A recuperar cada vez Más y más vida Ya que Vidwire Es un Pokémon difícil De tumbar Gente Divide dolor de parte De Vidwire Que recupera algo de vida Pero le quita vida A Celestila Y ese lanzallamas Que casi consigue tumbarlo Gente No lo ha tumbado Pero por los pelos Y nada más Las drenadoras Las drenadoras Si consiguen tumbar a Vidwire Un Pokémon menos Para Migue Gente Migue ya ha perdido Si no me equivoco A tres Pokémon Así que tiene el combate Muy cuesta arriba Ya que en este momento No ha perdido a nadie Gente Celestila Resiste bien Ese golpe de parte De Mega Vidwire Entra al combate Suelo Suelo que es golpeado Con lanzallamas Ataque Que madre mía La mitad de la vida Que le ha bajado A suelo Celestila recupera algo de vida Protección ahora Por parte de Celestila Para recuperar vida Que también Ha perdido algo de vida Está muy entero de vida Pero ha perdido un cuarto de vida Así que con resto Recupera algo de vida Onda Igna De parte de Madre mía De parte de suelo No lo ha tumbado Por los perros Pero el cuerpo pesado Si que tumba a suelo Ultra impulso De Celestila Le aumenta La defensa especial Recupera algo de vida Con resto de Celestila Entra a Ferrozone Al combate Ahora Lanza llamas nuevamente Por parte de Celestila Que también Consigue tumbar a Ferrozone Gente Madre mía Ultra impulso Le vuelve a aumentar La defensa a Celestila Ahí está Celestila Ahora está muy entero de vida Con una muy buena defensa especial Con una muy buena defensa Entra Vidril al combate Protección de parte de Celestila Ida y vuelta Que Celestila Va a conseguir aguantar Estupendísimamente Bien gente Yo creo que con lanzallamas Pues podría tumbar A ese mega vidrio Que pega el ida y vuelta Pero no Golpea con cuerpo pesado Madre mía Casi consigue tumbarlo Casi consigue tumbar A Mega Vidril Es una mini avispita Comparado con Celestila Pues es un Pokémon Que pesa muy poquito gente Así que Último cuerpo pesado Contra Mega Vidril Cae debilitado Y Alice se lleva La victoria Alice se lleva la victoria En este primer combate Suyo del Kaguna Del canal Miguel no ha podido conseguir La victoria De manos de Alice Lo tenía bastante complicado Ya que Una vez que Tapu Fini Pues había caído En el combate Pues el combate Iba prácticamente Cuesta abajo Para él Lo tenía muy difícil Sin Tapu Fini Gente Miguel no ha conseguido Llevarse la victoria La victoria Se la lleva Alice La Kaguna Alice Nueva Kaguna Que ha hecho hoy Su debut Pero gente Para la semana que viene Ya estamos buscando A un nuevo aspirante Aquí no paramos El ritmo gente Se va un aspirante Y viene el siguiente Así que si queréis participar Ya sabéis que Abajo en los comentarios Es tan fácil Como decir Yo quiero participar Y si encima Pues ponéis vuestro Arroba de Twitter Mejor para mí Ya que me es así Más fácil Localizarlos Así que gente Poquito más por hoy Si os ha gustado El combate de Kaguna Del canal de hoy Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Sol, sol Queremos verte a ver Con esta energía Estarte más recorrer Luna, luna Iluminará Con la luz que nos permite soñar Un saludo